Con la gente, vale la pena, ok, conocer sus anhelos, sus aspiraciones, que lo motiva, cuáles son sus sueños. Eso hizo el doctor Emilio Levares con Rafaela, conociendo poco a poco. Eso fui haciendo yo con mis líderes, con Ángel Quiñones, con Araceli Salas, con Lourdes Díaz, con Freya Aguilar en Perú, con Luis Peterson en Aruba, Curaçao, que está mirando toda esa área, con diferentes líderes. Acá en España no podemos quitar a Claudia Pepe que se identificaron rápido. Cuando ustedes ven líderes como ellos, es que están con ellos, por eso es que están aquí con ellos. Muy bien, porque ellos se han dado de lleno a su gente. Entonces, es conocer esos anhelos, es conocer esos sueños de la gente. Porque el negocio, se trata de gente, de llevar a la gente como sea parte de tu familia. Y como dice David Torres, los hermanos no los escogemos, pero los amigos sí, los escogemos. Y esto es amigo, esta es familia para toda la vida, es lo que el doctor Emilio Levares ha creado con todos nosotros. Como líder, se interesa por lo que las personas son, no por lo que pueden obtener de ellos. Es importante esa parte, interesarte por lo que son. ¿Qué podía obtener el Emilio Levares de Rafaela si no tenía ni dinero? ¿Qué podía obtener él si Rafaela ni sabía hablar al frente? La primera charlita que me dejó sola fue vomitando y con migraña. ¿Qué podía obtener él? Por eso, esta parte es bien importante, interesarse por ellos. El valor que tú le pones a esa persona que está trabajando con ella. Pero es esa persona que quiere, que tiene el deseo, que ya lo identificaste. Vale. Fortalecer la relación a través de los valores y los principios. En eso él nos llevó a nosotros. Me trae recuerdo cuando empezó a hablarnos de lo... En aquel momento eran cuatro valores. Ahora tenemos como seis valores. El valor del ser humano, la igualdad, el amor, la libertad, la gratitud. Por ahí fortaleciendo esos valores. Empezó dando talleres de cada uno. Por eso es que este sistema me fue transformando. Para que yo me preparara a ser una mejor mujer, una mejor vecina, una mujer hermana, una mujer madre. Una buena madre. Me fue transformando en una gran líder. Esto se trata de mucho más. Esto es mucho más grande de lo que tú te imaginas. No hay palabras para explicar la grandeza de todo esto. Este líder es íntegro, transparente, honesto, formal y formal para ganar la confianza. Yo quería hacer todo eso. Y hoy día es una realidad. Una realidad que tú seas íntegro. Que seas transparente con la gente. Mucho mejor que seas honesto. A mí me han llamado personas para inscribirse conmigo. Yo quiero contigo, Rafaela. Estando en el negocio con otra persona. Le dije, con gusto te puedo ayudar, pero no tienes que moverte de línea. Porque yo sé que si la persona se mueve de línea va a hacer lo mismo. Aquí no hay ninguna magia. Aquí es que te conecte un sistema, que te conecte un equipo, que seas honesto. Honesto con el equipo. Que ayude a la misión del International Book of Sting a nivel mundial. No, porque Rafaela está allá en Puerto Rico, en Estados Unidos. Y si Rafaela tiene un frontal aquí, un ejemplo. Yo te ayudo aquí. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está tu honestidad? ¿Dónde está tu mente? ¿De mecha corta o mecha larga? ¿Sí? Porque de la mecha corta es que qué? Es tu núcleo aquí. Tienes que pensar que a nivel mundial, en los cinco continentes, vas a tener personas, vas a tener líderes, vas a tener qué? Organizaciones donde también te van a dar las manos para ayudarte. Por eso miro a Claudio y a Pepe, que aquí reciben a todo el mundo, que aquí hay de diferentes líneas, y a todos los trata por igual. Eso me encanta aquí en España. Eso me encanta. Ahora, ese líder es importante que conozca su negocio. Yo creo que Claudio y a Pepe conocen bien su negocio. Yo creo que a todos los niños de Nevares, que él conoce bien su negocio. Y por conocerlo bien, ¿a dónde nos está llevando? Miren que ahora se inventó eso del Club L. Pero decir, miren, yo no sé tú, a los líderes que ya están aquí, ese invento del programa de lealtad, mi negocio se ha disparado. El mío, mi negocio se ha disparado más alto. Eso es una chulería. Ah, pensar que esto viene para mejorar para nosotros. Por eso cada día va más al frente. Más al frente llevando la compañía, llevándonos a nosotros. Conoce tu negocio. Estás conectado 100% al sistema educativo de la INT. Yo no sé si tú quieres estar conectado 100%. No, un 99. Hay unos que están menos de 50. Pero no, ni un 99. Da más, da el 100%. ¡Dalo! Yo lo hice y lo sigo haciendo. Cooperando con el equipo. Porque tu equipo es mi equipo, aunque no estés en mi organización. Porque es el equipo de la INT. Por eso nosotros trabajamos con todos los equipos. Es importante esa parte. Promover el sistema y sus herramientas. ¿Desde cuándo el niño Nevarez nos habla de las herramientas? ¿Desde cuándo? Desde hace 16 años para nosotros, para mí. Hablándonos de estas herramientas tan maravillosas. Que me fueron transformando. ¿Cómo le dicen aquí? A una persona que terminó bachillerato, discúlse. Fue a la universidad. Terminó su profesión. Y después de la profesión, si es médico, abogado, ingeniero. Tiene que pasar por uno. Nosotros decimos en Puerto Rico, revalida. Revalidar lo que estudió. Homologar. 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 Gracias, Diana. Homologar. Ok. Esta persona estudió no sé cuántos años. Se preparó en la universidad no sé cuántos años. Pero no te van a dar tu doctorado, tu diploma, lo que sea, hasta que no homologar. Hasta que no homologar. Hasta que no homologar. ¿Qué hace esa persona? Es prepararse nuevamente por el tiempo que fue estudiando la profesión. Y se va, en este caso, no conoce el energy, se jacta de café. No conoce lo que tenemos como productos. Toma otras cosas. Se va, como decimos en Puerto Rico, a amanecerse todas las noches. A prepararse. Prepararse porque su mente está preparada en ese diploma. A lo mejor quiere tener negocio propio como médico, como abogado, ingeniero, lo que sea. O a lo mejor quiere ser un buen empleado también. Lo que sea. Pero tiene que, ¿qué? El deber es prepararse. Pasar esa prueba para que luego le entreguen, ¿qué? Su diploma. Para entonces decir, aquí está mi título. Aquí yo estoy preparado. Estudié mucho y pasé ya. Homologo. Aquí no es la excepción, líder, que me escucha. Lo único que el doctor Emilio Nevarez nos dice, hazlo de dos a cinco años. Hazlo. Vamos a prepararnos como líderes. Vamos a educarnos con esta herramienta, con el manual de instrucciones, la guía del éxito. Con todas las herramientas que Emilio Nevarez nos da. Por eso, mi lema, mi lema todo el tiempo es, los cuatro audios de la guía del éxito con la guía. Y luego añadirle el mentor del doctor Emilio Nevarez. Y luego añadirle también el porqué for life, porque si acaso te hablan de otra compañía. ¿Ves? Pero es importante que tú conozcas la naturaleza del negocio. ¿Dónde tú estás entrando? Si Emilio Nevarez tomó de su tiempo en prepararse, en educarse, en pasar el homólogo, en ponerlo en bandeja de oro y de plata, lo que es la naturaleza del negocio, ¿Cuál es el otro debe? Oye, sáquese, sáquese ratito como líder. Ok. Emilio, déjame escucharte. Emilio, el momento que tengo es a las diez de la noche. ¿Tú puedes? Dale. Y vas escuchando. Otro día, Emilio, hoy hazlo más suave que voy a tomar nota. Entonces viene, vas a tomar nota. Emilio, ahora quiero contarle esto a otras personas. Tú más te notas, a la mayor brevedad, cuéntale a otro líder. Va quedando en tu memoria. ¿Por qué tú estás en este tipo de negocio? ¿Cuál es tu preparación? Y luego vamos a la acción. En cómo yo voy a ejecutar, como buen líder, a ir a donde... ¿Dónde qué es? Donde disfrutamos de la leche y la miel, como yo digo. Donde fluye. Que es en las casas. Que es visita una amiga, que es visita un vecino, que es visita un familiar. Ahí empiezo a practicar. ¿Qué? Ese es todo homólogo que me fui preparando. Entonces voy ahí, voy contándole. Pero me voy preparando en el próximo CD. La unión en la casa. Es que es importante. O es determinante para mi futuro. Prepararles esos detallitos tan importantes. Pequeños detalles. El próximo es, ¿cómo yo voy a estructurar mi negocio? Emilio Nevarez también dice, mira, para que pueda tener una buena estructura, te voy a dar los pasos a seguir. ¿Qué debo hacer yo? Escucharlo recorrido. Luego escucharlo poco a poco, tomando notas. Luego contándole a alguien. Y va quedando. Ah, ya sé cómo tengo que estructurar mi negocio. Lo que tengo que irme preparando. Y después, ahora, ¿cuál es el tema del doctor Emilio Nevarez? ¿Cómo tú puedes duplicarte? Y te dice, identifica. Y hoy es, ¿cómo vas a hablar de identificar a ese líder, a ese diamante élite? Ah, a esa fuerza que te va a llevar a ti a la libertad de la independencia financiera. Eso fue lo que hizo con nosotros. Llevarnos la independencia financiera. Y él me aclaró muchas cosas. Me dice, Rafaela, independencia financiera tiene que ver muchas cosas. Tiene que ir a la libertad. Tiene que ir a tus sueños. ¿Qué es lo que tú deseas? Y él me empezó a decir, como acuérdense que yo era bien, vamos a decir, extrovertida, bien, no retenía mucho. Y yo, muy, era, yo para mí era bien difícil, Rafaela, salir de esa zona para entrar a una zona nueva para mí, diferente. Y él me dice, Rafaela, hoy tú estás en camino de piedra. Pero imagínate que ya pronto sales de la piedra y viene, mira el camino, Rafaela, no te quedes en la piedra. Mira el camino. Pero, Rafaela, en el camino te vas a encontrar con la carretera. Y vas a ir, ¿qué? Mucho mejor en el negocio. Primero nos encontramos en lo que vamos formando grupos de personas. En ese grupo hay, ¿qué? Hay clientes, consumidores tuyos, clientes que no desean, pero les sacan un numerito. Hay distribuidores que les encanta vender. Y por ahí, en ese grupo, me observando con el sistema, Rafaela, ¿cuál es el líder? ¿Cuál es el líder que es como tú? Que quiere hacerlo, que tiene sueño. Y me dice, para que te lleve con ese líder vas a ir a la autopista de la independencia financiera. Por eso que él nos fue enfocando. Y mi enfoque era la autopista de la independencia financiera. Cualquier obstáculo, cualquier situación que me encontraba en el camino, yo sabía que era la piedra. Y caminaba un poco y tenía un buen ingreso. Me puse en metas. Miren, voy a añadir un poco aquí. Yo me puse una meta de 20 mil dólares. ¿Cómo 20 mil dólares, Rafaela, si tú no te ganas todavía ni 100 dólares aquí? ¿Cómo es posible que tú? Yo quiero 20 mil dólares. Y lo escribí, sacó una copia, Rafaela, 20 mil dólares. Pero yo sabía que tenía que ejecutar como líder, tenía que aprender el camino a esa independencia. Porque con 20 mil dólares yo iba a estar muy bien. Entonces, comencé a prepararme con pequeñas metas, con acciones diarias. Y hoy le van a hablar hoy a ustedes de eso. Esas acciones diarias que me fueron llevando a los 20 mil dólares. Y luego me puse una meta pequeñita a probar. Voy a trabajar fuertemente para 100 dólares. No show. Hablé con aquel, me dijo que no. Hablé con aquel, se rió de mí. Pero yo estaba enfocada en qué? En mi meta. Aunque fuera pequeña. Cuando llegué a mis 100 dólares, me cambié rápido para la próxima meta. Porque él me enseñó, el doctor Emilio Levare me enseñó a meta tras metas. Metas específicas y claras para poderla ejecutar. Metas grandes, pero las pequeñas primero para llevarnos a las grandes. Entonces, oye, Rafaela, llegaste a los 100. Ahora, si es mensual, llévalos a 100 semanal. Y con mi meta, estaba puesta ahí, empecé a trabajar por esa meta. Ayudando a otros que alcanzara las suyas también. Y luego de esas 100 semanal, ahora vamos para, que son 400, ahora vamos para mil dólares. Oye, cuando llegué a la meta de mil dólares, ya yo estaba en la cajetera. Estando en la carretera, me faltaba todavía. Y yo, porque ya estaba un poco cómoda. Ahora la meta grande, vamos para metas grandes, de mil semanales. Por eso, nunca me quejé. Al día de hoy nunca me lo he quejado a ellos. Al día de hoy nunca. Porque estaba enfocada en mi meta. En mi meta para alcanzarla. Y hoy, él nos está trayendo hoy, esta tarde aquí, a ti y a mí, cómo poder ejecutar esa meta de platino. Con 20 mil que, o solamente con 20, con 20 diamantes élite. Diamantes élite para que te lleven a ti a esa meta clara y específica. Ya tienes 20, trabaja por 20 más. Ya tienes 20, sigue con 20 más. Enfócate en esa meta. Trabaja para tu meta. Como yo hoy, empecé a hablar con varios líderes míos de Puerto Rico. Y le dije, vamos por esos 10 mil dólares mensuales. ¿Quién se apunta? 10 mil dólares mensuales que son buenos. Como club de los 100 mil. Porque tengo que identificar. Primero, todo el mundo quiere. Todo el mundo pasa la mano. Del dicho al hecho hay que. Mucho derecho. Por eso, que corremos la voz y luego identificamos con quién va a trabajar. Por eso es importante conocer el negocio, dominar y enseñar los fundamentos del sistema que el hotel Emilio Nevada nos habla. Y todo está en qué. En los cuatro audios que tiene él. Él tiene unos cuantos. Fijar metas. Gracias. Si fijar metas y prioridades. Ya te expliqué esa parte. Esa parte de cómo ir a las prioridades. Mis prioridades eran salir de aquel atolladero que yo estaba. Mis prioridades eran saldar las deudas. Mis prioridades eran estar bien con mi familia. Y si económicamente tú estás bien. No es que el dinero sea la felicidad del mundo. Oye, pero las deudas son peores. Oye, pero el estilo de vida que yo tenía era horrible. Por eso te digo que ve las prioridades. ¿Qué tengo que hacer para llegar? Establecer metas. Ponerle fechas. Poner fechas con límites. Ya te conté un poco de mi historia en eso. Identifica a los líderes con quién vas a trabajar. Por eso yo corro la voz y después identifico. De ese grupo saco qué. Saco. Luego determina qué falta a cada uno para lograr la meta. Fui a Puerto Rico antes de venir a Europa. Estuve unos días en Puerto... Bueno, de Puerto Rico fui a República Dominicana. Volví a Puerto Rico. Me reuní con unas líderes que tengo allí. Frontales. Y hice este proyecto. Yo identificé. Tengo una diamante élite que es mi sobrina. Que al principio no quería saber del negocio. Hoy está ejecutando como una buena líder. Me senté con mi otra líder frontal. Que su línea de auspicio está moviendo casi 100 mil puntos. Y le dije, hello. Hello. Si tú no quieres, hay otros que están ahí. ¿Qué vas a hacer? Y ya comenzó a ejecutarse como buena líder. Ya me dio buena noticia. En medio abril cerró formidablemente. Y este mes de mayo ya tiene la meta puesta que va subiendo, escalando. Ponle meta. Identifica. Identifica. Háblale a tu gente. Qué importante que le hables. Establecer compromiso. Yo establecí compromiso con ellos. Para que ellos lleguen a su meta. Crea un plan de trabajo con cada uno de los líderes identificados. Y me traigo el recuerdo que el niño elevado tenía más de 100 auspiciados. Gracias. La gente era llegando y pidiendo productos. Y hubo un momento que no había la limpieza. Ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos. ¿Y qué está pasando ahí? Porque se movía el volumen. Claro. Él es bueno. Claro que es bueno. El volumen nos lleva a tener buenos ingresos. Pero él estaba identificando de ese grupo con quién iba a duplicarse en ese 4x4. Imagínense una señora con dos bebés. Una muchachita pero con dos bebés. Voy a decir algo que no es. Como no tenía mucho dinero. Uno estaba de brazo. Y el otro empezando a caminar. Y el de caminarse los bebés se orinan mucho y todo. Y el pañal ya le llegaba acá abajo. Y ella no podía estar cambiándole el pañal porque no tenía mucho dinero. Pero tenía un deseo. Y estaba allí sentadita. No faltaba a nada. Por eso el niño Nevarez la identificó. Lunes, sí, a Diamante y de Nacial Oro. Hoy día, mi tío, mi tío, tan más que bien, tan feliz. Donde no podía comprar un pañal para su bebé. Hoy día es toda una empresaria de éxito. Generando buenos ingresos. Su línea de auspicio moviendo más de un millón de puntos mensuales. Luego, identificó a quién. A Iván Rodríguez. A Juan Rosado. Y a la limpiadora de la casa, ¿vale? A Dani Marrero. Que era el carpintero en aquel momento. Hoy es carpintero de Conraduil. ¿Qué? O la gente. Construir líderes. Eso es lo lindo. ¿Y tú sabes qué? Que nos citaba en su casa. Haz lo mismo tú. Él nos citaba en su casa. Y allí, a veces por el día se estaba limpiando la casa. O se estaba limpiando el patio. Y luego me iba a mi casa a darme un bañito sin calarme. Porque iba de empresaria para la casa de que... Él es mi jefe ahora. Él es mi socio ahora. ¿Ah? Es mi socio. Y yo iba allí, sentadita, para que él nos diera visión. Y preparaban una comida sencillita. Y empezaba a darnos visión. No, donde... Él nos amaqueaba diciéndonos. No es donde estábamos, es donde íbamos a estar nosotros. Y todos contentos, disfrutando de ese momento que hoy es una realidad. Haz lo mismo con tus líderes. Identificalo. Fía meta, fía prioridades. Ver...